Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber no te lo llevo a mí Esa noche porque Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir, bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde estás tú, sé dónde estás tú Si fuese de verdad, como quieras, me gusta Dios tuyo Yo me enchuflé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Yo me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y yo sigo aquí Sin dormir Bebiendo en el sí La sabana de mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tatu Si fuese gemela Como quiera Me gusta Dios tuyo Me enchule como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby No es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche, ¿por qué? Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber, no te lo llego a ver Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad, como quieras, me gusta de tuyo Me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha a tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Yo quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto No, 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 no Esa noche porque Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo de él Yo quería fumar contigo bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y yo sigo aquí Sin dormir, bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese gemela, como quiera, me gusta Dios tuyo Me enchufé como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Ojalá, 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 o Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo de él Yo quería fumar contigo bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh 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 Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí, ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde te sentas tú Si fuese de verdad como quiera Me gustaría tú Yo me enchufé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh weapons Ese noche pon Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a salir A ver, no te lo llevo a mí Esa noche porque Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí Sin dormir, bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese de mera, como quieras, me gustaría tú Yo me enchufé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad Como quiera me gustaría tú Yo me enchufe como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha a tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar Contigo, joder Yo quería fumar Contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Esa noche fue Esa noche por qué Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche por qué Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar Quería tomar Contigo, joder Yo quería fumar Contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y yo sigo aquí Sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde te sientas tú Si fuese gemela como quiera, me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto No, 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 no no Esa noche, ¿por qué? Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo de él Yo quería fumar contigo, baby Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad, como quieras, me gustaría tuyo Me enchulé como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto No, 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 no Esa noche, ¿por qué? Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber, no te lo llevo a ver Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese gemela como quiera Me gustaría tuyo Me enchufla como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Esa noche Esa noche Esa noche Yo me la paso Imaginando tu piel Lo que hicimos En el sofá Y quizá si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche Porque baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Quería tomar contigo Yo quería fumar contigo Yo quería fumar contigo, bebé Y 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 yo quería fumar contigo, bebé Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar, contigo joder Yo quería fumar, contigo bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, 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 oh Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Si a la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Te dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Te voy viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esa noche por qué Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Esa noche por qué Esa noche por qué Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche por qué Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Si a la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces pero yo sé lo tuyo Te dejé la puerta abierta pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón pero ese cabrón no manda no Solamente tú Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese remela como quiera Me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga con esta canción Y sé pa' que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero, bebé No es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche, ¿por qué? Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber, no te lo llego a ver Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí Sin dormir Bebiendo en el cil Las sabanas en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Si a la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda no Solamente tú, sé dónde te sientas tú Si fuese de verdad, como quieras, me gustaría tuyo Me enchule como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Ojalá, 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 o Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir Y ese día yo decía que no, pero sí Si a la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad, como quieras, me gustaría tú Yo me enchule como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh 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 Esa noche por qué Esa noche por qué Yo me la paso y me ayendo a tu pie Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche por qué Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda No solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad Como quiera Me gustaría tuyo Me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo Tos tus videos Y viendo to' tu retrato Tu retrato Quería tomar Contigo, joder Yo quería fumar Contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y ese día yo decía que no, pero sí Yo a la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde te aceptas tú Si fuese de verdad como quiera, me gustaría tuyo Me enchulé como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo de necí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Te dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tatu Si fuese de mera Como quiera me gustaría tuyo Me enchule como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha a tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar Contigo, joder Yo quería fumar Contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Esa noche por qué? Esa noche por qué? Yo me la paso imaginando tus pies Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar Contigo, joder Yo quería fumar Contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh 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 La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde te aceptas tú Si fuese gemela como quiera, me gustaría tú Yo me enchule como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Hoy viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche porque